Bueno, adictos digitales, ya se está volviendo tradición aquí en Droga Digital que entrevistemos a gente ilustre del medio. Entonces, esta vez estamos aquí justamente en Gigabyte nuevamente. Que sí, sí son nuestros compadres. Entonces, a ver, pues preséntate con el público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Salgado, gerente de ventas de Zona Centro. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Que nos van a dar muy buena información ahorita de estrategia de ventas y productos para México, ¿no? Sí, claro. Como te comentaba, lo que tratamos de traer este año es todo enfocado a lo que es el ecosistema Aorus. El ecosistema Aorus, si te fijas, por ejemplo, ahorita la tarjeta madre, es por eso que tienes parte de aquí de nuestro logo. Es que ya en soluciones, tanto para una plataforma como para la plataforma de AMD, van a encontrar solución Aorus. ¿Qué quiere decir Aorus? Es nuestro producto premium, donde van a tener calidad, diseño y un buen desempeño. Es la tendencia que estamos tratando de traer, que cualquier producto que nosotros tengamos sea Aorus. Desde tarjeta madre, tarjeta de video, periféricos, como lo pueden ver en el caso del teclado, en el caso del chasis. Que todo sea homogéneo, para que puedan tener un sistema, digamos, más lindo y que también sea de buen desempeño. Ok. De hecho, desde CIES nos habías comentado que parte de la estrategia es tener los productos, digamos, casi al mismo tiempo o disponibles en México como en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Entonces, esto beneficia evidentemente a todos ustedes, los usuarios y la gente que ya quiere migrar a nuevas plataformas. En el caso de AMD, que están lanzando, pues, su segunda generación, ustedes están apoyando con sus motherboards de, obviamente, chipset X470 aquí también. Bien. ¿Tienes algo que te gustaría así como que presumir de estas motherboards como tal? Así, digo, es un producto que merece la pena presumirlo con todos, porque, pues, viene preparado para lo que le pongas. Sí, exactamente. Yo creo que los principales puntos son los que les comentaba. Uno, que es la parte de diseño. Realmente, pues, es la parte... Si ustedes comparan lo que es la serie 300, que es A320, A350 y A370, y pones la más alta de AX370, que es la Gaming K7, y la comparas directamente en diseño con la AX470, vas a notar una gran diferencia, por ejemplo, en la parte del disipador, en la parte de la iluminación. Esa es como que la primera parte, ¿no? Y que puedes hacer ya conjunto con RGB Fusion. Entonces, aquí sí, todos sus componentes van a poder estar sincronizados. Esa es como que la primera. La segunda es las fases de poder. Como contábamos, tiene 10 más 2 fases de poder, que nos va a garantizar un buen desempeño en todo lo que es overclock. Y como les comentaba anteriormente, tenemos la tarjeta madre de Aorus, tenemos la tarjeta B de Aorus, y si lo acompañas con una fuente de poder de Gigabyte, pues, nos vamos a poder asegurar que tienes buenas fases de poder. Tienes 10 más 2, y aparte tienes un buen sistema que te alimenta de una manera correcta, que es la fuente. Bueno, vas a tener un desempeño magnífico en tu procesador también. Perfecto. Entonces, ya lo vieron. Aorus está ofreciendo la solución integral a todo esto. Tenemos la solución desde fuente de poder, como nos acaban de decir, motherboard, componentes. Yo creo que aquí prácticamente lo único que no están haciendo es el procesador. Pero sí tenemos ya de todo por parte de Aorus. Entonces, es muy bueno tener todo integrado en el mismo ecosistema, porque así te quitas de problemas de compatibilidad, te quitas problemas de garantías, te quitas problemas de muchas cosas que luego se vuelven un caos. Entonces, tener todo bajo la misma marca, pues, la verdad, es una ventaja. Sí, exactamente. Y otra cosa es una, tratar de tener toda la misma marca, y eso aunado al soporte que tenemos, que es centro de servicio local, un 01800, donde hay una persona local que es directamente de la marca, y que vamos a asegurar que la respuesta sea rápida y sea concisa. Eso es lo primero. Y lo que me comentabas, que platicamos en el CES, que fue de traer los productos al mismo tiempo casi que los trae Estados Unidos. Un ejemplo, por ejemplo, es la X470, que estaba planeada para México, estaba planeado nada más el Aorus Gaming 5 y el modelo Ultra Gaming. Sin embargo, nosotros al darnos cuenta que en Estados Unidos llegó el modelo Gaming 7, también automáticamente lo jalamos y es por eso que llega la siguiente semana. A todo dar. Estos son buenas noticias que nos estén incluyendo cada vez más en estrategias comerciales a nivel global. Entonces, pues, ustedes sigan apretando, sigan comprando productos Gigabyte y, pues, vamos a darle. La verdad, es emocionante todo esto que se viene y, pues, vamos a ver ahora qué más presentan en Computex, que ya estamos cerca. Claro, gracias. Bueno, pues, muchas gracias y esperemos vernos pronto. Genial, gracias a ustedes. Vale.